Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarles en este día en que voy a platicar y tengo aquí en el estudio a Omar Muñoz, quien es el coordinador de la Feria del Libro del Anillo de Hierro en San Francisco del Rincón. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Segundo año que nos visitas para el segundo año de promoción de esta feria. Ah, sí, estamos muy, muy contentos por mostrarles todas las actividades que vamos a tener este año. Oye, cuéntanos un poquito de qué va esta feria, cómo surgió la idea. Ya nos habías dicho el año pasado, pero bueno, para que la gente se refresque un poco la memoria. Segundo año que se hace esta Feria del Libro en San Francisco del Rincón. ¿Cómo surge la idea y cómo les fue el año pasado? Mira, el año pasado nos fue muy bien. Tuvimos aproximadamente 700 personas entre talleres, entre presentaciones editoriales, entre gente que quiso adquirir libros, ¿no? Entonces, con esta afluencia de gente tuvimos la aprobación del municipio y dijeron adelante con la segunda. Entonces, es por eso que empezamos con esta segunda Feria del Libro y los inicios de la Feria del Libro en sí, pues se remontan a mis labores como docente, ¿no? Yo me fui percatando poco a poco de que mis alumnos tenían un fantástico talento por la creación literaria, ¿no? Entonces, la creación literaria, algunos acercaban a la lectura y ¿sabes otra cosa? No había un gran número de bibliotecas o de espacios, entonces, ¿por qué no brindárselos con con esta Feria del Libro y acercarlos más, más a la lectura y darle a estos jóvenes las herramientas que necesitan para crear literatura, ¿no? Para crear quizá un cuento, para crear quizá un poema, una novela, ¿por qué no? Entonces, ese es uno de los motivos por los que esta Feria del Libro pretende seguir adelante, ¿no? Oye, y en esta edición, 2023, segunda edición de la Feria, cuéntanos un poco las fechas. El lugar, yo sé que es el Anillo de Hierro, que es para, o sea, muy significativo para la gente franco rinconense, pero platícanos un poco más, ¿qué eventos habrá en comparación al año anterior? ¿Cuál es el crecimiento que se plantea también para esta edición? Mira, para esta Feria del Libro elegimos las siguientes fechas, del 6 al 9 de julio. Entonces, es a partir de esas fechas que ya comprendimos un programa de 30 actividades, entre las que se destacan talleres, cuentacuentos, proyecciones de cine y presentaciones editoriales. Lo que este año se diferencia a la del año pasado es que abarcamos tres niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel federal invitamos al Fondo de Cultura Económica y Educal y ellos nos estarán ayudando trayendo a Óscar de la Borbolla, el filósofo Óscar de la Borbolla y a Bernardo Fernández. Ves van a estar con nosotros acompañándonos y también a nivel estatal vamos a tener cinco presentaciones editoriales de ediciones La Rana y también va a estar con nosotros el Museo Iconográfico del Quijote y ellos estarán presentando una obra de teatro que se llama Miguel el Ingenioso, además de vender sus libros. Después a nivel municipal tuvimos al municipio de Silao que nos estará echando la mano con un taller de fotografía estenopeica para niños, un taller maravilloso que imparte el maestro Flaviano Chávez y también un taller de cómic, puesto que consideramos en el Archivo General Municipal que una de las mejores maneras de divulgar la literatura es a través del cómic. Es un gran introductor a la lectura y lo digo por experiencia propia, por eso que mis primer acercamiento a la lectura fue con un cómic. Entonces es por eso que vamos creando este taller, este taller de cómic, además de que sumamos al Seminario de Cultura Mexicana de San Francisco de Rincón, en el que estará acompañándonos una vez más como el año pasado el maestro José María Espinaza. Entonces es un programa muy variado que tenemos este año. Omar, cuéntanos si hay costo de acceso, quiénes pueden entrar, que veo que las actividades están variaditas, o sea, es como para todas las edades y qué difusión también se está haciendo? Pues en en Purísimo el Rincón y en Manuel de un lado que yo sé que están como bien cerquita y la gente puede ir. Mira, ninguna de las actividades tienen costo, nada más eso sí tienen que registrarse. Les recomiendo por favor que sigan la página del Archivo General Municipal y van a poder encontrar todos los detalles de registro. Lo único que les va a pedir su edad y su nombre, puesto que al final se les va a entregar un reconocimiento y en cuanto a la difusión estamos trabajando para que poco a poco vayamos teniendo un público tanto de purísima como de por qué no Manuel Doblado y estamos trabajando en redes sociales, sobre todo con la página del Archivo General Municipal. También la página de San Francisco de Rincón está divulgando muchísimo. Entonces vamos trabajando para que de manera digital y poco a poco con banners y posters que vamos a ir a estar pegando en la ciudad de San Francisco del Rincón se vayan acercando las personas con nosotros. ¿Cómo encontramos esta página del Archivo? En Facebook. En Facebook aparece como Archivo General Municipal de San Francisco del Rincón y también pueden seguir la página de San Francisco del Rincón. Así tal cual, San Francisco del Rincón. ¿Lo buscamos? En Facebook y ahí lo van a poder encontrar. Perfecto, sin pierden, o sea, muy facilito. Sin pierde, facilito. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Ojalá el siguiente año siga esta feria del Anillo de Hierro y ojalá te volvamos a tener aquí para que nos cuentes cómo fue el segundo y qué se espera en el tercero. No, sería fantástico llegar, por qué no, un cuarto, un quinto, un sexto. Todas las que se pueda. Muchas gracias. Y seguir creciendo y fortaleciendo. Entonces, del 6 al 9 de julio. Del 6 al 9 de julio, así es. Perfecto. Te agradezco mucho, Amar. No, muchas gracias a ti. Y gracias también a ustedes por sintonizarnos en esta ocasión y yo les recomiendo que sigan pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx